Buenas tardes amigos de las redes sociales, del Facebook, del Twitter, del Instagram y de la página YouTube, Sergio Coronado y del periódico El Cuerudo de Tamaulipas, que es un verdadero periodismo a nivel internacional. Se acerca ya, ya entró el mes de septiembre, a partir de hoy, primero de septiembre, inician los informes municipales de los 43 municipios de Tamaulipas. Un gran saludo a todos mis amigos de Elegido el Barranco, por ahí vi la entrega de una ampliación del casino. Vaya mi reconocimiento para Olga Lidia Hernández Barrientos, que está trabajando bien de las familias de todo el municipio de Truillas, Tamaulipas. Ya para finalizar, le doy un gran saludo a mi amigo, el director administrativo Ibram Estrada por el regalo de este libro muy bueno sobre el santuario que hay aquí en Ciudad Victoria. Este libro es muy útil porque te habla acerca de lo que es la distribución de todas las especies de aves que hay ahí en ese parque y refugio aquí en Ciudad Victoria. Muy bonito libro que lo editó el gobierno del Estado a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente que preside el ingeniero Gilberto Estrella Hernández. Y un gran saludo a su secretario particular, Ricardo Solor Zanón, de parte de la Cajeta Política Rural para el Mundo. Muchísimas gracias y que pasen un excelente martes caluroso. Estamos arriba de 40 grados, ya me estoy deshaciendo raza.